Si me hubieran dicho años atrás que en la vida todo se me iba a dar De los lujos que disfrutamos ya, no creería pero aquí están Me acostumbré a lo bueno y al normal, traer la bolsa siempre a reventar Es que no me canso de coronar, llegan billetes y hay que festejar Doradas las botellas pa' brindar, por esta vida y porque viene el mar Falsos amigos se me han de arrimar, mal no me espanto así mismo se van Dicen que el niño ya cambió, perdón por traer un billetón Y vivir como me merezco entre niña fresa ha sido un periñón ¿Qué le hago si salí cabrón? No ha nacido uno igual que yo Veintiuno y seguimos invictos, yo acá por la tía la paso al millón Y así suena su compito Oscar Torres y arriba la tía Ferrandero Ánimo mi pa' y puro Twins, Culiacán Hoy solo pienso en mí y quiero más billetes, lujos, larga vida Pa' vivirla a mi modo y disfrutar Entre la lumbre me de navegar, el mundo rueda y verdes llegarán Redondo el bisni al ángel y nada, anóteme otro a la lista ya Perdí la cuenta los goles que van, Raulito pa' botellas destapar El viejo se la sabe mi carnal, en varios santos nos verán gastar El chuy no falla, siempre al tiro está, gente que estimo y a mi lado va Con pita se basa el millón está, pa' tirar fiesta no puede faltar Junto al cholo me ven celebrar Veintiuno estoy de suerte hoy, brindemos por lo que ahora soy El niño vive como artista, escucho las voces a mi alrededor El tiempo tuvo la razón, hoy visto de diseñador El dinero ya no es problema, pidan lo que quieran, ahora invito yo Oh, oh 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 SON China Música Gracias por ver el video